La invitada que traemos hoy es de super turbo lujo. Le estaba yo diciendo ahorita fuera del aire que desde que se inició el proyecto de herejes teníamos ganas de invitarla. Ella es comunicadora, economista, física. Les presento amigos míos a Ophelia Pastrana. Cómo estás? Hola, ahora sí ya estoy organizando mis chivas, porque hay tanto que hablar de este tema que tengo la cabeza hecha un desorden. Tengo la tengo, tengo el cerebro plano. No, sí, sí, sí. La verdad es que la cantidad de ocurrencias que tiene la gente para defender esta estupidez es imposible, o sea, imposible y parece parece chiste, pero pues se lo toman muy en serio. Pero bueno, ahorita lo que más me gustaría saber y que es algo que yo no traigo del tema es de dónde viene, o sea, porque sabemos que desde la antigua Grecia, si no mal recuerdo, eh, ya se hablaba del modelo de la tierra redonda, no? Ya es férica de la tierra esférica. Disculpen e incluso no me acuerdo quién fue el primero que la midió, pero era Tóstenes de sirene era Tóstenes fue quien quien pudo hacer la medición de la circunferencia. Pero entonces cómo fue que vimos ese paso hacia atrás de tierra esférica, tierra plana? Qué pasó ahí? Y te diría que era Tóstenes sin duda es el que primero que está registrado por utilizar lo más parecido a un método científico. Pero sin embargo, hubo digamos el consenso de que la tierra es esférica ha sido casi absoluto desde que existe registro de las ideas del hombre. Ha sido a lo largo de la historia y sin dudar a dudas en los últimos 3000 años que ha habido este evidencias de personas con la convicción y con las teorías para sustentar que la tierra es esférica y que los otros astros también lo son. Como te decía, no, no ha sido jamás en ningún momento una corriente predominante. La idea de la tierra plana, de hecho, de hecho, la idea de que en el siglo veinte y a muchos nos tocó en la en la primera escolaridad escuchar cosas como que se creía en el medio evo que la tierra era plana y que los viajes, por ejemplo, de Cristóbal Colón había marinos que creían que podían llegar a los confines de la tierra. Eso no tiene sustento histórico, sino que, fue producto de determinadas novelas y de determinadas historias. Lo de Colón particularmente es de un libro de Washington Irving en la en la en la época en la que a partir del desarrollo de las ideas de Darwin sobre la evolución humana, se creó una falsa concepción de que el hombre necesariamente tenía que haber sido más inteligente en ese momento que en el pasado. Y entonces se creó para atrás una idea de que ese hombre menos inteligente podía creer en la tierra plana, pero no es cierto. Tenían absoluto conocimiento de que la tierra no tenía confines. Tanto es así que uno de los pocos, pero lamentablemente que un elemento que ha tenido mucha influencia y que se ha traído hasta nuestros días para justificar la idea de la tierra plana es la Biblia. La Biblia, en particular el Antiguo Testamento, no es una gran fuente de información, es absoluta. La Biblia tiene muchísimos este versículos en los que se da a entender que la creencia de quienes la escribían o de Dios en ese caso y para quienes creen que es la palabra de Dios era que la tierra era plana. Job 26 7 que dice extiende el aquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Debajo de todos los cielos lo dirige y a su luz hasta los fines de la tierra. Job 37 3, pero no era una postura mayoritaria. Probablemente era una postura de estos pastores de la era del hierro que consideraban esto por falta de información adecuada. Claro. Ahora, esto no tuvo subsistencia ni siquiera, ni siquiera en en la concepción católica. San Agustín consideraba que la tierra era esférica y eso llevó a que la iglesia en su mayoría considerara que la iglesia, que la tierra era esférica. Incluso quienes seguían, que fue mayoritario hasta el siglo XVI, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, porque Ptolomeo también consideraba que la tierra era esférica. Ahora vos me decís por qué si toda esta gente explicó casi con certeza que la tierra era esférica y no había dudas cómo llegamos a esto? Bueno, resulta que en mediados de los mil ochocientos aparece entre otras personas un tal Samuel Robota. Samuel Robota profundamente religioso y desarrolla una. No vamos a decirle teoría, pero una una hipótesis para ser generoso. Sí, un absurdo, pero pone por escrito un absurdo pomposo, digamos, en el cual él considera que a partir de la lectura de la Biblia y de sus propias observaciones, la tierra es un plato o una moneda que flota en el vacío del espacio con una cúpula que lo recubre. No sé por qué y quizás Ofelia va a poder explicarnos por qué la cúpula sí es esférica, o sea, porque si la tierra tiene que ser un plato, la cúpula sí puede ser esférica, pero bueno, en el cual el sol y la luna son dos luces de distinta intensidad que circunvalan respecto de el polo norte que se encuentra en el centro de esa moneda y esa distinta intensidad explican la noche y el día y los costados, o sea, el límite de la tierra, me imagino que ya fue lo suficientemente no tonto para no insistir en que tenían ángulos y que era cuadrada, sino que tuvo que admitir que era una moneda porque ya se había hecho, ya se había recorrido para su momento, ya se había recorrido hacia 300 años la circunvalación. Entonces, por lo menos decir que con fines no tenía pudo, pero sí dijo que el polo sur era en realidad una gran pared de hielo donde terminaba esa moneda. Bueno, Robottam tuvo mucha aceptación, se creó una primera asociación de quienes seguían estas ideas y estas ideas siguieron después de la muerte de él en 1886, pero para la Primera Guerra Mundial habían caído en desuso y casi no tenían no tenían trascendencia. Ocurre que luego de la Segunda Guerra Mundial y en un primer, porque este momento que vivimos de las teorías de la conspiración no es nuevo y durante la Guerra Fría fueron de permanente crecimiento las ideas de las teorías de la conspiración. Y si después, cuando hablemos de todos estos sujetos, vamos a ver que lo que son son conspiranoicos en términos generales y uno de ellos, un tal Samuel Shenton, creo en 1956, tomando las ideas y el modelo de Robottam, la Flat Earth, Flat Earth Research Society, la International Flat Earth Research Society, es decir, la Asociación Internacional de Investigación de la Tierra Plana. De él para acá, esto fue un movimiento que fue creciendo de a poco y que Internet, con todas las maravillas que tiene, pero también tiene estas desventajas, lo hizo explotar en una biblioteca enorme de teorías conspirativas a partir de la atracción que genera esta idea de saber algo distinto y de que no se están mintiendo. La única diferencia entre los nuevos es que han enfocado todo ese odio hacia la NASA y la NASA es el patrón de todo ese grupo internacional que no sabemos quiénes son, que dirigen y nos mienten y nos engañan sobre la Tierra Plana. Así que esa es brevemente la historia de la Tierra Plana, de cómo algo que no tiene ningún sustento y que a lo largo de los tiempos no tuvo ninguna aceptación, gracias a la maravillosa Biblia y gracias a los conspiranoicos, hoy lo estamos discutiendo. Y cada vez hay más. En los Estados Unidos el 4% de la población cree que la Tierra es plana. Así que, habiendo dicho esto, todo tuyo, Bobby. Ay, qué terrible. Pues a mí me encantaría saber, Ophelia, esto que te provoca a ti como comunicadora y física, o sea, te ha tocado tu parte y ser humano y ser humano pensante, ¿no? Les voy a compartir una historia que tuve con una persona que justo resultó ser un chaval tierra planista. Bien paciente él, ¿no? Y fan de mis contenidos. Hemos hablado bastante, ya no hablamos tanto, pero antes nos cruzamos muchos mensajes y me debatió fuertemente la Tierra Plana acerca de lo que veía, lo que entendía, lo que había leído y pues no, me pedía como un guíame un poco porque esto no me hace sentido, ¿no? Entonces yo le he dado otras pruebas y me di cuenta de algo. Nuestras pruebas son también bien ridículas y lo piensan. Estamos parados enfrente de una bola de gas, encima de una roca que tiene adentro este trozo de metal derretido que está girando. Eso genera los polos magnéticos y estamos andando por ahí en el espacio donde nadie sabe, donde nadie sabe, ¿no? Y si y si descontinuamos un poco el saber que esta ya es la verdad, también es un poco ridículo, pero me veía yo a cada rato teniendo que preguntarme cómo sé que mi verdad sí es verdad y su verdad no es verdad, porque él les va al punto que me dice este personaje y esto me es un me que resonando mucho con todo lo que tenga que ver la pseudociencia. Él es piloto militar y me decía a mí me enseñaron que yo siempre tengo que cuestionar todo lo que diga la gente en posiciones de autoridad. Eso es lo más sano que se puede hacer. Entonces, si la posición de autoridad es que todo el mundo te dice que la tierra es plana, la pregunta es, perdón, que la tierra es curva, yo ya soy tierra feliz. Yo no. Invitamos a una terra planita infiltrada. Exacto. Únanse a la sociedad. Bueno, pues el punto es ese que sí, que sí, si, si el establishment dice no la tierra, la tierra no es plana, pues evidentemente lo que está en duda acá ni siquiera es la tierra plana. Es el pensamiento científico es el que es la verdad y que no es la verdad. Y pues tenemos ahí una señora en las mañaneras que nos dice que es de verdad y que no es de verdad. Totalmente. Y yo creo que ahí está la pregunta de fondo, porque hay algo de la pseudociencia que sí me rasca raro. ¿En qué sentido? Y es que son personas que traen un quizás elevado nivel de escepticismo. Y no es eso lo que queremos. Cuestiona todo, duda todo. Me explico, no es eso lo que queremos, como que no, no lo creas solo porque si experimenta tú. No es eso lo que queremos, que la gente en vez de que acepta lo que te digan es ve y investiga, no? El tema de la pseudociencia es que hasta donde yo lo he podido aterrizar es gente que ya tomó una decisión y más bien está buscando pruebas para comprobarlo. Exactamente. Y esa es la diferencia, no que la ciencia. Si los resultados te dicen una cosa que no hace para nada sentido, pues ahora tienes un gato que está vivo y muerto a la vez que le haces, no? Pero aún así hay algo muy rescatable de, 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 de todo el proceso de la pseudociencia y el cómo piensa esta gente que no he logrado desconectar. Me explico como que es muy fácil tildar. Los están bien idiotas porque sí, 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 pero, pero si, si nos alejamos dos segundos es como de un momento, un momento, pero eso es gente que donde la falla no está. En su falta de conocimiento al revés, es gente que ha leído todos nuestros puntos de vista y otros otros puntos de vista. No la falla está más como del lado del. Cómo ya tomaron una decisión y quizás me voy a, voy a posturar algo aquí, voy a tirar algo aquí al aire solamente porque se ha conocido más una adicción salvaje, tan salvaje como decir que la tierra es plana. Es un tema de narcisismo. Sí, pues es un tema de esta es la realidad, pero yo tengo la verdad de verdad. Claro, totalmente yo solo yo, yo, yo controlo la nueva verdad. Hay un establecimiento muy poderoso, la ciencia, pero yo sé más. Claro. Y entonces se trata un poco más de eso, no? No tengo la más mínima idea si esto es real o no, pero yo creo que quizás por ahí va, porque es que hay algo ahí detrás del, 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 del cómo la pseudociencia está hecha para que una persona se glorifique, no está hecha para que una persona sepa y otras personas se conecten con eso. Y he aprendido también que el motivo por el cual la pseudociencia vive es porque es emocional. Entiéndase la es más. Les dejo el tipo. Si quieren saber si la noticia es falsa, nos vean si la noticia busca despertar emociones, si nos quiere asustar, si nos quiere asombrar, si no, si no, si la noticia pide que o sea, si la noticia no te puede decir compártelo, te voy a obligar, pero si te pueden decir quizás tu madre puede estar usando este dispositivo. Claramente esa es la prueba. Exacto. Apelo al sentimiento y si es en redes, pues apela al sentimiento para compartir, no? Pero bueno, eso es el eso para mí es el mismo. Ustedes de la prueba de la noticia falsa y entonces hay algo ahí detrás también de como el tema de la tierra plana realmente no es que la tierra es plana, sino es que esta gente descubrió una verdad que están escondiendo y saben como que, como que están usando la tierra plana. Yo pongo en duda si realmente creen que la tierra es plana, lo que les despierta, lo que les mueve es la conspiranoia, no? Es el es el gobierno quiere que pienses que no es eso. Lo negro, no? Exacto. Cuento, te cuento algo. Un segundo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Hay un sujeto. Ahora no se me fue el nombre, un Bob. No me acuerdo cuánto que es ingeniero y que es uno de los tipos más preeminentes en toda esta cosa de la tierra plana y el tipo en un momento para lograr desvirtuar, porque él armó un grupo de supuestos científicos que consideran que la tierra es plana y voy a usar la palabra creen porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en relación al narcisismo, pero creo que también juega mucho la fe y no la fe en un ser superior, sino en que depositan la fe en esa idea de la tierra es plana y después van a intentar probarla. Y si no la logran probar, lo que está mal es la prueba porque su fe se mantiene incolumne. Claro. Este tipo, junto con otros, gastaron 20 mil dólares en comprar un giroscopio láser con el que el giroscopio más, más elaborado o más sofisticado que existe, que ahí hay una paradoja, no confían en la ciencia que desarrolló ese giroscopio, pero para probar que la ciencia está mintiendo y que la tierra es plana. Entonces ellos querían demostrar que era mentira que la tierra gira sobre su propio eje utilizando ese giroscopio para demostrar que en una hora la tierra no se iba a mover 15 grados, que es lo que se debería mover con relación al número total de lo que de, o sea, de los 365 días. Bueno, lo compraron, lo probaron y demostró que giraba 15 grados. Entonces ellos, en vez de decir estamos equivocados nosotros, se inventaron una nueva teoría, que es que como ellos no creen en la gravedad y después quiero que por favor, Ophelia nos hable de esto, porque hay veces mucha gente te dice la gravedad, la gravedad, pero no sabe qué es la gravedad. Muchísima gente no sabe qué es la gravedad. Y entonces dicen no las energías celestiales, o sea, las energías que vienen de afuera de la moneda están empujando e influyendo el giroscopio. Lo que gira 15 grados es el resto del espacio en el que está la moneda. Entonces vamos a aislarlo. No me acuerdo con qué material aíslan y meten el giroscopio adentro para que esas energías que se sacaron del culo ellos, esas energías no lo afecten, lo meten adentro. Y por supuesto, también el giroscopio detecta que gira 15 grados y aún así dicen no, no dicen no. Bueno, entonces la tierra si gira, no dicen no, no. El material no falló. Necesitamos otro material. Y entonces ahí estaban con el nuevo material que iban a intentar conseguir. Y cuando les preguntan, dicen y la verdad estamos estamos convencidos de que vamos a poder probar que la tierra es plana, pero lo de la rotación no nos está funcionando. Pero voy a lo que vos decías de realmente probablemente no creen que la tierra es plana, porque la evidencia les está diciendo que no lo es a ellos mismos en sus propios experimentos, pero insisten sobre eso. Y es es muy, muy serio porque tienen una cantidad de medios de comunicación, porque estoy seguro que ellos que experimentan puede ser que no lo crean, como estoy seguro que los curas no creen realmente en Dios o muchos no lo hacen, pero hay un montón de acólitos y de y de y de personas que sí compran esas teorías y si dicen a la tierra debe ser plana y esa gente se reproduce. Y el sistema el sistema de fe tienes toda la razón que es de hecho es mi queja, mi queja primaria con el proceso de educación religiosa. Yo como persona de la diversidad, yo hago mucho por la diversidad religiosa que no, o sea que incluyo también siempre y cuando no sea intolerante, no se me estoy mal en contra. Traigo un devenir ateo de todos modos, pero mi queja primaria con el proceso de la educación religiosa es que te enseñan la fe. La fe en esencia es el desconectar la duda, no es por qué pasa esto, no preguntes ten fe. Entonces sí es verdad que hay una cantidad de gente que desde pequeños les enseñan a a creer vehementemente en una cosa. Así todo se compruebe que no. Y es más, de hecho esto también puede justificar la existencia del amor romántico. El amor romántico es ese que tienes que sacrificar todo porque si no sacrificas no existe, no mira todas las cosas que tuve que atravesar porque en todo ese proceso tienes que tuve una creencia de que hay amor del otro lado, no el amor siempre existir, no se rinde tal y tal. Entonces en eso te topas tú con que hay mucha gente que genuinamente claro va a entender y me ha pasado que a veces hablo con gente muy sodio científica y les digo mira, aquí está el estudio y lo primero que me responden es una de dos. Esto es bien peligroso. Una vez así hicieron el estudio implica que de lo que yo estoy diciendo, entonces hay algo de verdad que no entender la ciencia en absoluto Dios o la otra es de plano. Lo que ya me dicen es eso es lo que quieren que pienses, no? Porque no descartan todo el estudio porque dicen claramente es un estudio comprado, vendido por alguien y es bien difícil de deshacer eso porque de nuevo el problema es que es un colapso de un sinfín de cosas que se veía venir desde hace muchos ayeres hay una famosa frase que estaba buscando ahorita de Carl Sagan que le escribió. Escúcheme esto en 1997 en un libro que se llama The Demon Haunted World. No sé cómo se llama en español, perdón, el mundo y sus demonios y los demonios. Gracias. Y seguramente se ha mencionado acá varias veces, pero anda nomás me levanto una frase nomás del tema y tiene un punto también dice Carl Sagan. Hemos diseñado una civilización global en la que los elementos más cruciales, el transporte, las comunicaciones, todas las demás industrias, la agricultura, la medicina, la educación, el ocio, la protección del medio ambiente e incluso las instituciones democráticas clave para cualquier elección dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. Y a la par hemos diseñado las cosas de tal modo que nadie puede entender con facilidad esa ciencia y esa tecnología. Y eso es una garantía del desastre y esto también hay que observarlo. La ciencia no es tan fácil. O sea, si tú quieres un día darte un clavado en a ver quiénes son los científicos que sí han investigado acerca de la gravedad. Muchos. Pero te va a valer dinero. Arrancamos por ahí. Si quieres, si quieres de verdad, verdad, buscar paper serios y luego entenderlos. No? Sí, claro. Entonces hay barreras, hay barreras al entendimiento. Pues por supuesto que si tú pones todo el conocimiento allá arriba en la torre de marfil bajo clave, pues la gente que está afuera va a comenzar a pensar todo tipo de locuras acerca de. Y seguramente así ha sido siempre. Es que yo creo que tierra planistas de 1700 me explico de 1800 y en 1900 y creciendo igual y tuvimos un tío tierra planista, no más que el internet nos da a enterar y la legitimidad de grupo también, porque quizás el que se siente un loco solo no dice nada por pudor, pero la legitimidad de grupo es algo muy fuerte que puede funcionar para bien y para mal. Entonces de nuevo la pregunta es porque mi verdad es la verdad y porque la verdad de yo no es la verdad. Y ahí está el juego. Así es. Y eso que ya que citaste a Carl Sagan es en ese mismo libro, como cuando comienza el primer capítulo, él habla del taxista, no? Que ya hemos tocado ese tema en el podcast y el taxista que dice que los segan. Uy, este cabrón está súper leído, güey, pero de leído de puras pendejadas, pero muy leído. Es una persona que se ha chutado muchos libros de este tema con lo conoce a la perfección que si la Atlántida, que si los las este los los raptos extraterrestres, que si bla, no sé, terraplanismo, todo, todo sabía, pero es porque tenemos acceso a ese tipo de libros de una manera mucho más fácil y más barata que los libros científicos, que además puedes tener todo el dinero del mundo para comprarlos y aún así no los vas a entender. Tienes que involucrarte más y te va a costar mucho más esfuerzo de entender este tipo de cosas. Entonces este sí, totalmente lo que dices me este es algo que hay que se tiene que combatir y que es por eso que estamos haciendo este tipo de episodios, porque vamos a enfrentar gente así mucho, muchos años en muchas áreas, o sea, si no acá en las antivacunas, si no acá en millones de creencias que hay que vienen de que este es que es tanto una miren es que a ver tener educación es un privilegio arranquemos por ahí. Claro, totalmente tener acceso a información también, pero del otro lado hay algo que decir acerca de el cómo esta gente es muy fácil de radicalizar. No? O sea, si se les da ese trato y digo yo sé que hay bien, bien pendejos por ahí, se me queda claro, no, no, pero no sé si se han dado cuenta que ahorita hay como este esfuerzo de tratar de educar en el proceso de las vacunas, no desde el miedo, porque hay gente que es no son antivacunas, son solo como gente escéptica, gente que tiene dudas, gente que quiere más información, gente que es y tanto no que que sí, sí, pero no, pero quiero saber más, pero me ha miedo, no hay millones de motivos y se de repente se enfrenta con alguien diciéndole no eres antivacunas, no debes de ser antivacunas, edúcate, lees como un momento y esa gente entonces luego les es más seguro caer en el bando radicalizado antivacunar. Sí, claro, sí, sí, totalmente. Cuando vos además hay una rebeldía contra la autoridad, el que te dice vos tenés que hacerlo porque yo lo digo desata en mucha gente que incluso quizás no es ni siquiera tendiente a la teoría de conspiración, sino rebelde contra la autoridad de decir bueno, si vos me decís Estado, papá Estado y no me estás dando una explicación creíble de por qué yo tengo que hacer esto, yo no lo voy a hacer solo por llevarte la contra total. Bueno, imagínate que cuando comenzó la pandemia salían estas noticias de una en particular muy dramática, una mamá que se fue a un hospital, estos inicios de pandemia se fue a un hospital a preguntar por su hijo y entonces grabaron la entrada porque entró con varias personas y a la entrada comenzaban a encontrar cuerpos, no? Y la mamá todo el tiempo decía el COVID no existe, el COVID no existe y todo el Internet se burló la señora. Y de repente había algún tuitero por ahí decir a ver si tú creciste en México, sabes que el gobierno te dijo una cosa e hizo otra por 40 años. Entonces de repente llega el COVID no vas a llegar a decir hoy es verdad, el que debo de confiar en mi gobierno. No sabes de nuevo no es que no es que quiera de cajón defender a la gente. Este tierra planista si lo solamente quiero tratar de entender de dónde vienen un poquito más sistemáticamente y empatizar con ese escepticismo mal guiado. Exacto, porque además ahí está en el cómo vamos a poder hablar y negociar con esta gente. Claro, no si les si les vamos a dar trato de gente idiota todo el camino, no podemos, podemos, pero la verdad es que entonces esta combinación seguramente. Y es divertidísimo. George Carlin decía no piensa en la inteligencia de la edad promedio, pero piensa en la inteligencia de la persona promedio y no más ten presente lo idiota que es esa persona. Ahora luego piensa que la mitad de la población humana es más idiota que esa persona. Entonces sí, si nos podemos burlar mucho de esto, pero hay que entender que de nuevo la educación es un privilegio, la información es un privilegio y que si nos desconectamos, o sea, si nos tomamos un viaje de ayahuasca y desconectamos nuestro saber de que nuestro saber si es la verdad, porque lo hemos trabajado, porque lo hemos visto, porque lo hemos hablado, porque estamos en este rubro. Las ideas están bien locas, wey, no es que es la gravedad, una fuerza invisible que atrae a dos cosas que posean masa. Y cómo funciona? Nadie sabe, pero hay espacio tiempo. El problema el problema yo coincido con todo lo que vos decís. Sí creo, sí creo por 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 haber estado viendo a estos tipos y a los actuales y al Mark Sarsen y a todos estos que hoy llevan la bandera de esto que no. Cuando uno hace un contenido como el que estamos haciendo hoy, lamentablemente nunca va a ser para convencer a un terraplanista. Lo tratemos como lo tratemos de que está equivocado, sino que creo que solo puede ser preventivo para el que está en la duda, porque el que ya pasó el Rubicón y ya está de ese lado de nuevo, tiene creencias que tienen que ver con lo que vos decís del ego totalmente, con una cuestión de fe, porque de hecho mienten de manera permanente estos pastores de y quizás al que trato al que uno trata de idiota es a los a los voceros de esto, no? Y no a quienes a quienes lo adoptan, porque te das cuenta que mienten, por ejemplo, este Sarsen y Bobby que compró el modelo de la Tierra Plana, afirma, afirma en un video, él afirma en un video que no hay vuelos de larga distancia al hemisferio sur que crucen el océano Índico y el océano Pacífico Sur, porque el hemisferio sur está más cerca del borde de la de la Antártida, o sea, de la pared de hielo y que se quedó días mirando los programas de vuelos y nunca pasó ninguno. Y es tan fácil como entrar al mismo programa de vuelo y ver que si existen. Entonces directamente está mintiendo con una con un desparpajo absoluto. Y esa persona si convence a otro, ese otro ya entró en un círculo de fe de necesidad de también otro factor que para mí existe la necesidad de la certeza de lo que yo puedo controlar. Si yo yo no puedo entender la gravedad, la gravedad es muy compleja. La verdad no la entiendo. No tengo los términos de física como dice Ofelia, que es física. Dice nadie sabe cómo funciona. Ah, pero si puedo entender, si puedo entender que es una moneda y que hay energías oscuras, que es de lo que hablan, que van dándole impulso a esa moneda para que en el vacío vaya avanzando. Eso me resulta más fácil. Es una mentira absoluta, pero me da certeza, me da seguridad y en esa seguridad puedo alimentar, puedo seguir adelante con esa seguridad. Pues incluso había un mordelo que decía de la tierra plana, que decía que la gravedad en la tierra plana existe porque la moneda se va elevando con una aceleración que va aumentando. Exacto. Y por eso eso es la energía oscura. Eso es la energía. No solo lo que dices Vasco es que es bastante interesante. No solo es eso, sino que veo yo como que es. Yo sé porque por los dos lados puedes decir sé esto y puedo buscar un modelo que explique la gravedad, aunque no esté correcto, pero lo puedo buscar y yo decir que lo tengo. Pero en este modelo en el que en el que ellos explican la tierra plana hay una hay hay un hay un exactamente lo que hizo Ophelia. Hay un sentimiento narcisista del yo sé algo que tú no sabes y te lo voy a explicar, porque nada más yo lo sé y a ti a ti te han visto la cara de pendejo toda la vida. Tú eres un borrego. Yo no. La palabra que usan es esa. Entonces es totalmente a mes. Yo sí comparto completamente el que hay un narcisismo ahí y que y que sí y que es peligroso, porque pues las personas que creen la tierra plana no son tan peligrosas como las antivacunas, pero te aseguro que muchísimos de esos derivaron a antivacunas. Son los mismos en general, son los mismos, derivan en ciertas creencias y en ciertas este defienden este tipo de posturas, es esa idea total del otro lado. También hay que considerar que cuando tú vienes de la ciencia es que es que de nuevo, aunque sí me encantaría seguir escuchando un poco más de en qué creen, porque es que hay debajo de la tierra, no sé si hay ideas hermosas, hay ideas hermosas y que hay del otro lado de la pared de hielo. Es algo que no podemos no dejar de decir porque es maravilloso. Espero que sean dragones. Pues el caso es que me encanta, me encanta porque hay mucho pensamiento en esto, no clara y gente leída, pero la idea de lo que no es he aprendido que el cómo dialogar y con platicar con esta gente no radica en cuestionar lo que creen. Es más, se los dejo como tip general. Si alguna vez se encuentra con una persona que tenga creencias que ameriten reconsiderar hasta nosotros mismos, no? Porque porque si llegaron a ese pensar es porque algo lo justifica, no o sea la tierra es plana porque yo la veo plana. Entonces lo que cuestionarse es el que tú la ves plana implica que es plana. Me explico así que un día me topé con un video de gente que argumenta con personas muy creyentes con esto de la fe, no Dios y platica acerca de estas posiciones que la iglesia no aprueba de, pero pues que en últimas no no están ni siquiera se sustenta en religión, no como la Biblia no se habla acerca de homosexuales, por lo menos de todas esas cosas y les decía, o sea, esto es como tipo de miren, así es como yo argumento y sé que este proceso tiene un nombre, pero no me evade en este momento, pero es este sistema de plática donde de lo que se busca. No se puede que si es lo que les empieza a preguntar sobre el tema sin combatir, no? Exacto. Y y ojo, hay que qué bueno que merece porque va a escribir ahorita mismo epistemología callejera exacto. Y el tema aquí es que lo que busca en sus conversaciones es tratar de llegar al cómo llegaste a esa conclusión. Me explico no es la conclusión en sí. La conclusión sabemos que está mal, no la tierra no es plana, pero el tema es un cómo llegaste a eso y entonces van a contar historias que sí tienen hoyos donde como este personaje que me decía es que a mí me enseñaron a desconfiar de las autoridades, no? Y entonces ahora sí tenemos algo de que hablar, no? Porque a lo mejor ahí yo te puedo dejar pistas porque es que más el otro tema es que eso es como Inception. Si tú quieres algún día platicar con una persona muy odiante, que eso es un proceso que me ha tocado enfrentar mucho en redes y demás, no? Yo no les puedo decir no lo hagas porque eso es lo que quieren. Yo soy la persona que está siendo odiada, no soy una mujer abiertamente transgénero, por supuesto que se van a ir conmigo, pero si yo logro de un modo u otro conseguir que se cuestionen el, pero por qué llegaste a pensar eso? La gente trans entonces internamente hacen su proceso y como su ego está por las nubes, porque narcisismo según yo este que un comentario es narcisismo según Oferia, no? Este está bueno, pues está para libro de esa puerta. Este según estos procesos en que en que si se auto convenzan de repensar sus ideas, entonces ahora sí le van a dar validez. Lo que tú les digas, tú eres el sistema, no? Claro. Entonces tú tienes que hacerles inception, no llevarles a que se cuestionen, que es un proceso exacto, como dices de calle, no es epistemología de calle, de ir y sentarse y cuestionarles el. Pero cómo llegaste a pensar? Y nos da mucho de que hablar acerca de cómo en general la ciencia es que es que son estos cuentos de cómo la gente se goza mucho aprendiendo historia de adulta, pero no en la escuela. Sí, pues porque en la escuela te la quieren taladrar en el cerebro para que te lo memorices mientras que adulta te interesa. Claro, no totalmente. La ciencia tiene un proceso similar. Se piensa que si tú eres una persona mala para matemáticas, eres mala para la vida, no? Entonces vi una cita de Neil deGrasse Tyson. Este Ophelia, perdón que te interrumpa, pero creo que puede complementar un poquito lo que estás diciendo en donde Neil deGrasse Tyson intentando parafrasarlo porque no me la aprendí. Dice que uno de los problemas que tiene la ciencia hoy en día es que cuando te le enseñan, te le intentan como retacar en el cerebro como conocimientos que ya están establecidos para que luego tú vayas a rejurgitarlos al examen. En vez de que se te se te enseñe una como una serie de métodos. Pensamiento crítico. Este que todas sus experimentos o que confieses en los experimentos hechos por otras personas y que sepas dónde encontrarla. Es que la cantidad de gente que no sea que existe Google Scholar, no? Claro, Entonces hay tanto ahí que yo creo que son carencias de este lado y y aún así me gozo mucho el pensamiento mágico que hay detrás de la pseudociencia, porque del otro lado también es otro problema. La ciencia es aburrida, de la ciencia aterriza y de hecho destroza fantasías hasta casi que una diría por definición. Por qué? Por qué no? Por supuesto que el pensamiento mágico es mucho más bello que la fría y ciencia realidad de que somos una bola más de átomos mal organizados que cayó en una bola otra de átomos que está girando. Por ejemplo, es que sepa dónde va y quizá dónde viene y cero interesante, no? Entonces esto es bien complejo y yo creo que habla más acerca de nuestros procesos de educación, de enseñanza, porque si de acuerdo si es ahorita es tierra plana, pero también es antivacunas y también es medicina alternativa, no? Esas cosas. Y es totalmente real eso, porque realmente cuando uno es muy gracioso que todos estos sujetos que se dedican a difundir esto, todos vienen con el cuento, pero que puede ser real que cuando empezaron a meterse en el tema de la tierra plana, ellos se metieron para combatir la tierra plana porque venían con la y que y que los convenció la idea. No sé si es tan así, pero sin duda son contenidos muy atractivos, son y son entretenidos como consumo crítico, son entretenidísimos. Me imagino que para el que se quiere convencer también. Entonces es real que ya o sea tiene, si bien la educación es un privilegio, como vos decís, y necesariamente no todos van a llegar a los mismos niveles de educación y a las mismas posibilidades de atención que requieren determinadas materias que por sí son más complejas, pero si es verdad que hay que analizar como cuando el otro día hablábamos de coaching y hay que analizar que no está haciendo bien la psicología tradicional en esto también hay que analizar la educación que damos en los niveles iniciales a quienes sí la pueden tomar porque muchos de estos terraplanistas son gente educada y de nivel socioeconómico alto también. Eso también es verdad que si tuvieron acceso a una educación en física, pero que quizás se aburrieron mortalmente o no la entendieron. A mí mismo es que es que sabes que o sea disculpa te interrumpo. Es más un tema de por buena que sea es el sistema en sí sabes es no o sea no dudo que en excelentes escuelas igual están enseñando esto de la memorización o sea aunque hoy me explico si no no dudo que habrá una correlación entre excelentes escuelas y pensamiento crítico. Yo creo que no. Yo creo que en todos lados se enseña igual, solo que en algunos más caro y con mejores profesores, pero que terminan enseñando igual. Me parece que hay que hacer una revisión integral de cómo enseñamos este tipo de materias de las que muchos salimos ignorantes, pero salimos buenos alumnos o sea con buenas calificaciones absolutamente ignorantes. Salimos de estas materias en muchos lugares y eso tiene que ver con cómo se enseña, no con cómo se aprende y lo otro. Por otro lado, es fácil de aprender porque como es una mentira que se acomoda a lo que uno necesita y que además viene a cubrir espacios psicológicos, sociológicos y es una excusa, como bien dice Ophelia, pero partimos de que esa persona no tiene los conocimientos adecuados y es más fácil que se convenza del otro. No es una duda rara de cuestionar de paso, no la tierra plana, porque bien que se pudo haber preguntado el no sé la luz invisible, no? O sea, porque la luz es visible hasta que la ves en una pared, pero en el camino no sabes? Entonces bien que pudiese otra cosa y entonces sí me despierta mucha curiosidad, pero por qué comenzamos a hablar de la tierra y qué tiene que ver? Y luego está como obsesión con perseguir a la NASA, quien irónicamente es el establecimiento gubernamental que más información regala. No es que vaya que haya dicho la CIA, el FBI, sabes, pero no la NASA, la NASA estornuda a un astronauta y tenemos muestra química de lo que salió. No te puedes meter a la página del este del telescopio Hubble y descargar las imágenes a tu computadora. Toda la edición y tú armarlas. Sin embargo, hay una cantidad de personas que niega que el hombre haya pisado la luna y hay mil y un pinches historias y fantasía, fantásticas de cómo? Por qué? Por qué no fue así? Sí, 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 pero fíjense, fíjense como destilado. Eliminas, eliminas los datos de las cosas que están diciendo. El proceso es el mismo. Yo sé algo que tú lo sabes. Totalmente reduccionista. Bueno, la explicación es reduccionista, no? No es, por ejemplo, regresando a la gravedad, no es una deformación en el espacio tiempo que provocada por la masa es porque la moneda sube y se acelera. Pero yo no estoy tan de acuerdo que sea reduccionista. Estos güeyes gastan mucho dinero haciendo experimentos, cohetes que ya se acaba de matar un cabrón por aventarse en un pinche cohete, güey. Ah, verdad, verdad, verdad. Esa historia fue un tierra planista. Eso yo lo leí por encima. Yo he hecho un dato porque acabo de antes de ahorita de empezar. Estaba viendo una entrevista de ese güey que en paz descanse el señor y él sí se presentaba en este en conferencias de la tierra, la plana y buscaba financiamiento de ese lado. Pero en la entrevista que yo escuché de él y lo vi, el entrevistador le dice oye, pero entonces esto no tiene que ver nada con la tierra plana o si? O sea, tú nada más te quieres aventar para arriba y él le dijo pues sí y ya. Y nada, exacto. Sí, pero eso también lo quiere hacer. Sí, pues ahora sí que su cuerpo, su decisión y pues no le salió. Su dinero y listo sus estafas. Sí, claro. Sí, sí, este, pero, pero o sea, yo me voy, yo voy a que es reduccionista en el sentido de que el modelo de la tierra plana tiene tres elementos. A ver, por qué no lo mostras, Bobby? Sí, yo quisiera, yo quisiera saber mucho de las creencias de la gente, la tierra plana, porque voy a activar. Ya me justifiqué, ya me justifiqué y ahora quiero. Quiero hablar. Me darnos lo que necesito. Lo que necesitamos, Ofelia, por favor, es que no se demuestre que es fácil de convencer y que no termine este rap planista de que no salga. La planista de este programa no gravísimo. Por favor, eso solamente acordate de lo que aprendiste. Vos que sí lo aprendiste. La plana para que no tiene la plana primero que creen la tierra y yo ni eso. Guau, no somos uno logra. Somos un holograma que emiten las hormigas. En realidad prueba que no comprueba, listo, yo tengo la ciencia que te piden a ti que compren las cosas, no? Pero sí, eso es un modelo, un modelo, sí, eso es tremendo. Les voy a compartir a verlo. El modelo de la tierra plana, pues este patrocinado. Bueno, no patrocinado porque lo pagué por flat simulator. Ahí está. Este es el modelo de la tierra. Yo creí que ibas a empezar con el pinche rola de Star Wars. No sé. no, 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 no iba a empezar con eso. Déjenme. Ok, entonces en los bordes podemos ver en los bordes. Vemos la pared de hielo. Sí, ajá. Aquí en los bordes pueden ver la pared de hielo. Voy a acelerar un poquito la velocidad del sol y de la luz. Sabemos que los tierra planistas no son seres de cinco dimensiones. Saben y en la quinta dimensión, la tierra si es plana, solamente que eso es doble. Regreso a la puerta. Este modelo en particular que estamos viendo es el que los terraplanistas usan para interpretar cómo funcionan el día y la noche. Si se fijan, el sol está de un lado girando. La luna está exactamente del otro lado. No bueno. Y bueno, voy a aumentar un poquito. Ay, cabrón, me pasé. Orales. También son dos. Me pasé a la. No vayan a pensar que el sol es más grande que la tierra o alguna cosa así. No, explica el tamaño del sol. Cuánto mide el sol? Según los modelos de la tierra plana, los el sol más o menos este mide. Creo que hasta aquí tenía yo la explicación. Este creo que más o menos unos 30. Tiene que ser lo suficientemente chico como para estar adentro de la cúpula y que no es tan grande para estar alumbrando todo el día. Porque además la cúpula no es tan alta tampoco. Me intriga mucho pensar que está puesto en un espacio estelar. O sea, yo pensaba que para estas personas las estrellas eran literal como un dibujo en el firmamento. A mí hay cosas por debajo. Es lo que te iba a contar. Mira, no sé si en todos los modelos, pero en este modelo de la tierra plana le pusieron aquí como estas son. No sé si son estalactitas o estalagmitas. Me olvidó el nombre. Si no hay gravedad, entonces son estalagnadas, no? Sí, sí, no deberían de existir. Pero lo que iba hace ratito durante es que es reduccionista el modelo en el sentido de que aquí hay solo tres elementos. Entonces es el disco, la luna, el sol y se acabó. O sea, no hay. No hay otros discos y los piquitos de abajo. Wey son otros discos, pero vos sabes que yo me imagino que los piquitos de abajo, como todo esto viene de creencias religiosas, ahí abajo debe estar el infierno. Ojo con eso, porque en algún lado lo tenés que ubicar y yo le inventar una teoría más loca, diciendo que ese pedazo de donde estamos parados se desprendió de uno más grande y ese es el donde embona. Claro, no, pero de hecho ellos dicen que hay como unos túneles cuando cruzas la pared de hielo grande que conduce a otro, a otra tierra, no? Game of Thrones, wey, no mames. No, de verdad, yo había visto. dicen que dicen que los nazis lo encontraron y encontraron ese otro planeta que tiene su propio sol. Y bueno, yo había visto. Ahora la pregunta es si al otro lado la gravedad actúa. O sea, si tú te caes o si cuando salgas y giras, no? O sea, no? O sea, automáticamente el punto de foco, la gravedad se vuelve el centro de el disco, pero al revés, no? Si no es increíble, es maravilloso esto, pero miren este modelo, lo que explica según ellos es el día y la noche. Claro, pero de lo que estuve viendo es que pues no, no funciona este modelo en específico para las estaciones. Entonces ellos tuvieron que inventar otro modelo más para las estaciones que ahorita se los voy a mostrar. También no conocen. No, 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 no. Chingo de explicaciones para dar una. No va donde está. No, no, no puedo. Denme un segundo que les quiero enseñar. Pero, pero además, cómo puede ser que coexistan dos modelos o es uno o es otro? Si para ellos es esta tierra plana. Exactamente. Este es el modelo que ellos tienen para las estaciones. O sea, es parecido de que el sol está girando. Nada más que ellos tienen como tres como rieles donde va girando según ellos. Y dependiendo si es invierno o si es este verano va a girar en uno de estos. Pero pues eso ya tiene diferentes problemas de que este si está en una de las este si está girando en el círculo interno, pues debería los días deberían de durar menos. Y si está girando en el círculo externo, los días deberían de durar más y tampoco tiene. Me gusta, me gusta que digas que eso recién tiene algunos problemas y no toda la existencia. Este modelo modelo que vos ahí hayas visto algún problema. Me parece un optimismo enorme. Bobby. Bueno, bueno, usted sabe lo que yo quería decir. Yo te hago una pregunta, Ophelia, por qué el sol es esférico si no hay gravedad? Cómo se hizo? Cómo se sostiene? Bueno, es que de por sí no dudo que si tú hicieras alguna prueba como de, estrés general sobre el disco, seguramente el disco no se sostiene por su propia cuenta y menos con el firmamento es encima y no es muy posible que el disco no más por no sé, por distribución de peso de agua versus tierno, sé que capaz ya debería estar deformado, no? Así se mantenga con situación de disco. Habla mucho acerca de materiales que no más eso y es un pilar. Puede ser. Sí, exacto. Y es que y es que de nuevo volviendo. Claro, hay varias teorías, no? Pero a ver, del otro lado de aquí nos estamos preguntando que si la teoría de cuerdas para la cual también la teoría que estás acá atrás de la oreja, pero también ahora tenemos el cuento del bucle de la gravedad cuántica, pero ahora también tenemos el cuento de que potencialmente sabemos que hay sí o no observaciones múltiples sobre los estados cuánticos y entonces tenemos un. Ajá. Ajá. ¿Por qué este modelo no funciona? Yo estoy esperando que en algún momento expliques algo de eso porque yo no. Ah, sí, claro, sí, no, pues son, 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 son los meros entendimientos. Lo que se piensa que son los entendimientos de la realidad. Es como saben que hablemos del Big Bang, no? Es big. Hay varios. Uno, este capaz y no existe, no tenemos tan pocos datos de eso. Y entonces yo creo que lo triste de toda esta situación es que el motivo por el cual sabemos que este modelo no funciona es porque tiene bajo poder de predictibilidad, no? Sí. O sea, si tú le comienzas a hacer preguntas al modelo como de cuando es invierno en tal ya no funcionó y tuvieron que hacer el modelo, no? Entonces ahora si le haces preguntas al modelo de cuando hay eclipses de sol y de luna, porque si vieron que estaban girando en este modelo no podrían haber eclipses ni solares ni lunares, no eres exacto. Y entonces con todo esto seguramente vas a seguir encontrando datos y datos y datos y como no quieren cambiar el que asumen que la tierra es plana, entonces se va a tener que seguir inventando curas y seguir marchando su modelo. Pero eso lo hacemos en la ciencia. Al otro lado, no más que de las cosas que nos enseñan mucho el proceso científico, es que si digamos que de puro chance descubrimos que la gravedad sí funciona por tortugas, porque si tortugas apiladas, eso hace que la gravedad funcione. Eso quiere decir que tenemos que rehacer toda la ciencia que haya mencionado el uso de la gravedad, o sea, pero no desde ceros. Ahora observando el proceso de las tortugas y a ver cómo cambia eso los resultados. Y pues por eso es que tenemos ajustes a la física básica, no sé, la relatividad en esencia. Eso funciona hasta esta esquina, porque nos dimos cuenta años después que y entonces el tema es que yo creo que también lo que le hace falta a esta gente es el valor de poder secuestionar sus pilares. Y entonces que me deja lo del por qué hace vuelvo al vuelo a este punto. Por qué se agarraron de la tierra plana? No es tan importante que la tierra sea plana, porque porque es tan necesario que y bueno, pues religioso me enteró y me pregunto, me pregunto qué tiene que ver de eso, pero me salta mucho la bonita creatividad para que el modelo sea medianamente científico. Porque porque si se fijan, no dudaron en ningún momento en cuestionarse el sistema de grados, el sistema de edición. No, no, claro, es que eso es lo maravilloso. Eso no lo dudaron. Está fundado en lo mismo, en un cierto punto. O sea, en ese momento es que es imposible no agarrarse de algo de la ciencia que para ellos es el sistema, porque si no, no pueden ni empezar a trabajar. Entonces tienen que aflararse de algo. Si no se pueden inventar una ciencia alterna, no justo? O sea, regresando al modelo, o sea, aquí podemos ver que hasta incluyeron los meridianos a su extraña forma, pero ahí están, no? Entonces como que de alguna forma ellos necesitaron doblar esto para, para que entrara en este, en lo que ellos querían concluir. Ay, mira, esta dice que achievement on lock, based and que wow, estoy subiendo. Eso es más terraplanista. Soy más terraplanista. Este las estrellas no se mueven, no? En ese modelo, en ese modelo no, no, de repente sale un cometilla por ahí. Sabes que es una diferencia que veo yo entre y entre la ciencia y este tipo de pensamiento es que la ciencia. Y así de repente llega a momentos donde dice es que no sé cómo funciona esto, no? Por ejemplo, como ahorita platicabas de la relatividad y este el de los modelos newtonianos de gravedad fuera del sistema solar. Según me lo han explicado en algunas cosas no funcionaban, no? Y ahí es donde se empieza a una nueva búsqueda, pero si se empieza desde un pues es que ya lo que sabíamos no funciona. Hay que ver por qué en cambio en el terraplanismo y en otras pseudociencias es al revés. Es la tierra es plana y tengo que ver cómo cuadro todo para tener mi explica. Que mi explicación siga siendo este la válida. Claro, si es que es que es que la pregunta y es el cómo nos. Cómo sabemos que lo nuestro es lo nuestro? Esa pregunta me parece muy válida de hacernos. De hecho, le agradezco a la gente socioscientífica que no la pone sobre la mesa. No, eso no, eso no nos va a quitar. Sí, porque porque a verles, miren, hagamos el ejercicio del bucle de la gravedad. Esto es. Estamos tratando de explicar el el porqué del porqué literal. Se llama la teoría del todo y se los va a leer y no más. Quiero dejar en dicho que esto es ciencia real. Hay una cantidad que está trabajando en esto. Hay máquinas inmensas que se están construyendo para investigar esto, estos aceleradores de partículas y más estas cosas. Y esto tiene consistencia matemática con la realidad que observamos, pero la voy a leer en voz alta nomás para ver si a ustedes les suena como algo que pudo haber salido de la oreja de un tierra planista. La gravedad cuántica de bucles es una alternativa a la teoría de cuerdas que en su formulación más temprana dice que las partículas están compuestas por líneas unidimensionales o cadenas de energía. Diferentes partículas en esta teoría representan diferentes patrones vibratorios de estas cuerdas. Mientras tanto, la teoría de cuerdas requiere que el espacio tiempo tenga 10 dimensiones. La teoría de la gravedad en bucles no funciona en dimensiones superiores. Por consecuencia, la teoría de cuerdas también implica la existencia de la supersimetría en la que todas las partículas conocidas tienen socios aún no descubiertos. Gracias. Clarísimo, 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 clarísimo. Y eso es gente que se está preguntando el átomo. Es si yo parto un material cualquiera en dos, tengo dos tomos como los tomos de la enciclopedia, no? Y lo sigo partiendo hasta que yo me entiendo ya no lo puedo partir átomo, pero muchos años después descubrieron que dentro del átomo hay cosas. Sí, entonces qué oso no, ni siquiera electrones, protones, electrones, electrones y entonces dijeron listo. Esto es esto es el centro de la materia y de ahí salió no hay más. Toda la tabla periódica de elementos y hicieron una clasificación de la materia muy bonita, pero después dijeron y si tomamos estos átomos y los aventamos contra la pared con como si fuera un jitomate y vemos que hay dentro del jitomate y descubrieron que hay cosas adentro que solamente existen después del golpe. Literal según con cuánta energía lo golpes es lo más impresionante y entonces comienzan a observar estas partículas y claro, se dan con el cuarca y no el cuarca y un millón de configuraciones diferentes. Y ahora es un qué significa esto? No entendemos por qué, porque existen en unos sentidos, en otros no. Y es que hace nada me di cuenta que hay un sin no me cuenta hace nada. Me enteré, no me cuentas en algo como si fuera no hace nada. Me enteré que no existe una medida unidimensional de la velocidad de la luz. Entiéndese las medidas que tenemos de la velocidad de la luz son enviamos unas de luz reflejan un espejo y cuando llega otra vez a nuestro sensor, entonces tomamos el cuánto tiempo le tomo hacerlo. Si tuviéramos dos sensores, hay que sincronizarlos y cómo va la velocidad de la luz? La sincronización tendría que ir más rápido, porque si no, no sabemos. Entonces, en esencia no hay como la velocidad de luz en un sentido, lo cual deja la duda que potencialmente puede ir la luz a dos veces la velocidad de luz en un sentido y a cero en el otro y en el rebote y en el promedio da la velocidad de la luz. Digo, ese es el caso más extremo, pero puede ir más rápido en un sentido que en otro. Claro. Y no tenemos cómo comprobar eso. Y entonces eso está ahí. Qué hace la ciencia? Dice, bueno, vamos a asumir que esto es verdad y construimos sobre eso y luego alguien más más listo va a descubrir que eso puede no ser verdad y nos vamos. Entonces, si volvemos a los procesos de esta gente, lo que está haciendo, no quiero dejar de lado que si están haciendo, o sea, si están investigando nomás que están redescubriendo la ciencia, está con los chiquitos y hay algo ahí donde de nuevo el tema del, del ego y el tema de negocio y el tema del daño que pueden estar haciendo la gente, por ejemplo antivacunas, no eso, eso es. Yo creo que esas toxicidades hay que verlas y el tema del cómo a lo mejor yo me pregunto, aunque lo dudo, pero si esta gente se les diera un sano acceso a la ciencia. Si lentamente se dieran cuenta, porque por ejemplo la pregunta de por qué el sol es redondo, no? Porque lo ven. Bueno, yo creo que en este caso si lo ven, salen y se queman los ojos. La luna, la luna si la ven, no? Entonces si confían en sus ojitos y curiosamente a la gente tierra planista es este cuento de que en los aviones no confían en la curvatura uno, porque se distingue muy poco, pero dos, porque dicen que claro, las ventanas las deformó la NASA. Sí, sí, totalmente. No, no confían en las ventanas, pero si confían en sus ojitos. Entonces también hay algo ahí de del de esta gente lo tiene que ver, pero, pero cómo haces? O sea, en este caso la tierra plana puede ser el día que tengamos turismo espacial, a lo mejor por fin se callan con eso, pero, pero las vacunas no van a decir que van a decir que te pusieron en un lugar fijo y que son ventanas hechas con pantallas. Tampoco es posible. No lo van a creer. Sí, claro. Yo escuchaba un sumando a lo que vos decís, escuchaba un científico en un documental sobre la tierra plana que está en Netflix que se llama plano como un encefalograma que es excelente y y el y el tipo decía cuando vos tenés una duda y llegas a un resultado, hay una flecha que te conduce de esa duda al resultado que es la ciencia. Esa flecha es la ciencia, el camino. Él dice ellos no hacen eso. Ellos ya tienen el resultado porque primero desarrollaron el resultado. La tierra es plana y después hacen los experimentos y de esos experimentos que no dan el resultado, la tierra es plana, le cortan pedacitos cherry picking que les dice en inglés para medio inventar la flecha que llega al resultado. Entonces, como ellos tienen trastornado el proceso de cómo llegar a la verdad, porque la verdad es lo primero que tuvieron. Es muy difícil que incluso yo creo que incluso si se les da acceso a la ciencia les interese modificar esa forma, porque lo primero que ellos ya tienen es la respuesta, no? Sí, no tienen la duda de la ciencia, tienen la certeza de la fe. Sí, ya fin del episodio. Eso es todo. Así se llama. Sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo que una de las cosas que no he intentado y no sé si lo tomen para bien o para mal, pero, pero a veces lo platico con algunas personas que colindan mucho con el espacio de la medicina alternativa. La medicina alternativa tiene sus motivos de existencia y de nuevo es falta de acceso. El silocibín se comenzó a investigar en los setentas. Esto los hongos alucinógenos y se sataniza del total, no? Y se dice y los hongos son de hippies y no sé qué y se dejan ahí guardados en un cajón y luego se inventan este sistema antidepresivos que es bien tóxico, la verdad, pero funciona muy bien para la industria de la medicina y hasta ahorita está saliendo a luz que resulta que los hilos y bienes espectacular para la depresión, que fue 30, 40 años de no investigar algo porque impresiones moralinas. Entonces no que la ciencia es santa y no sé. Bueno, no es santa, pero me entienden. Entonces, claro que la medicina alternativa tiene sus motivos de existencia cuando tienes un tema de falta de acceso otra vez, pero pero el rey yo le decía a alguien es que tienes que entender que la medicina alternativa que funciona tiene un nombre especial medicina. Sí, totalmente. Entonces en eso el tema aquí es el aterrizar, que igual el tema de la gente tierra planista no tiene presente que si su ciencia resulta ser ciencia muy válida, pues es ciencia. Me explico por ahora y ya se incorpora y se vuelve. No es como el caso de la gente de vacunas que dice yo no quiero ser parte un experimento y en este momento está haciendo el grupo de control. Claro que es parte del experimento, pero no les parece no, no te parece y no les parece a mí me pasó volviendo al tema del COVID. Me pasó con un montón de gente que permanentemente era va a venir la plaga que nos va a matar a todos y la van a desarrollar en el agua. Cuando vino el COVID no creían en el COVID porque lo que ellos tienen que creer es en ser distintos, no en la realidad. Claro, es en ser distinto. Entonces cuando vino el COVID no creían en el COVID porque ya era el el mainstream. El COVID se volvió mainstream, entonces ya no se podía creer en eso. Para reafirmar todo lo que decían. Si se descubriera que la tierra es plana, se volverían tierra, tierra, este redondista. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay gente que insiste de paso en este tema de la pseudociencia, que la tierra es vacía por dentro. Y entonces eso, eso también es para que eso suceda. Si tiene que ser redonda, no es compatible con la tierra plana. Pero sí, la verdad, la verdad es que yo creo que en últimas donde falla todo esto, o sea, sabemos que sus pensares están mal. Sí, pero, pero el argumentar el por qué está bien difícil. Más allá del yo, porque lo sé, no? Y porque es bien difícil argumentar por qué en eso agradezco que nos pongan a dudarnos, no? Sí, claro, porque está sana paranoia. Algo tiene que salir de ahí, pero del otro lado, si es impresionante como se desdoblan, no? Y no lo he visto como un proceso de fe. O sea, no quieren soltar la idea de la tierra plana, que es el hoyo en su teoría, porque de resto estarían haciendo ciencia no se hace una mica muy bonita, no? O sea, si se ha llegado al camino de la luz, si tuviera la duda, sí, sí, la verdad es que sí, sí, totalmente. Oigan, pues creo que con eso podemos cerrar el programa, a menos que tengan ganas de agregar alguna conclusión extra. No, a mí lo único que me preocupó es que si existiera, si fueran las tortugas, las que están debajo de la tierra, ya antes de que se pudiera descubrir cómo funciona, vendrían cuatro tejanos a cazar las tortugas, nos quedaríamos sin tortuga y ahí estaríamos en un problema mucho más grande. Así que por suerte no hay tortugas gigantes abajo de la tierra, solo, solo esa estupidez quería decir. Tal cual. Yo también agradezco mucho que la tierra plana no esté girando sobre su centro. Porque entonces nos estaríamos moviendo en el disco hacia afuera. Sí, sin control. Ajá, sí, afortunadamente. Pero está la pared de hielo que nos detiene. claro, todos pegados en el juego de la feria. Ese. Esos son mis agradecimientos con todo esto, pero sí les voy a decir algo. Aprender a hablar con esta gente es útil porque, porque, porque es la tierra plana hoy, pero es o sea que otras cosas vienen después y hay unos donde, donde hay mucho que rescatar. No es muy fácil hablar mal acerca del sistema del horóscopo, pero hay realidades estadísticas detrás de deja. O sea, no tiene que ser por hecho que hay una bola de gas está enfrente a otra, no siento el poder a otros motivos. Pero luego el otro lado, el efecto placebo es fuerte y poderoso y el condicionamiento también. Entonces hay que hay un buen de cositas aquí muy bonitas de platicar. Y en eso este no más sepan que enfrentar a esta gente directamente, quizás acá entre nosotros directamente enfrentar desde el estás tonto. No lleva nada. Es exactamente el por qué se radicaliza. Sí, 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 totalmente. Y eso, eso quiero dejarlo ahí dicho en voz alta, porque desde las ciencias de la comunicación de la ciencia hay que bajarse un poquito de la torre de Marfil. Sí, de acuerdo. Bueno, quizás lo digo yo con sesgo porque soy comunicador. Bueno, este, pero creo que tienes razón. Tú duran alguna, algún pensamiento final. Híjole, no, este muchas cosas que repensar, muchas cosas que quiero analizar. Y este y hay que de alguna manera seguir hablando de esto, porque hay mucha gente que lo da por hecho. No hay si la tierra es esférica y no hay nadie que piense que la tierra es plana. No, si hay un chingo de personas, hay una sociedad mundial. Sí, sí, había un meme que nunca supe si fue un error o meme o que alguien que trabajaba y lo hizo a propósito para burlarse. No sé, pero el cuento de no este alianza de tierra planistas. Estamos en todo el globo. Tenemos que hacer un error del globo rojo. Igual y sí, igual y sí, igual y sí, igual y sí. Oye, Ophelia, cuéntanos por favor para nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, te pueden escuchar y ver. Hago un show en vivo los lunes que se llama Roja donde Nerdeo a gusto un tantito más allá donde sea socialmente aceptable. He de admitir que mi ventana de Oberto donde Nerdeo en roja ni cerca está en el porche abierto que tienen ustedes acá. De datos de Nerdeo extremo y me lo goce mucho, pero me topan mucho en redes en general. Así que ahí también me la paso posteando estupideces como como si si cuál es el lineaje que hay entre los Gundam y Transformers. No es nadie me lo ha comprobado y hay que pensar en eso. Pero bueno, redes sociales estoy como Ophelia Pastrana, Ophelia escribe con PH, soy una intensa y lo escribo en inglés, entonces Ophelia Pastrana y yo creo que con eso me topan, pero si no, of course, o PHS O R S E. Excelente, de todos modos las ligas a todas tus redes van a estar en la descripción. Muy bien y que me gusta mucho que de vez en cuando sube buenas noticias de cosas y eso me parece muy, muy sano porque nadie sube buenas noticias y ella hace algo que es poner cosas buenas. Ahora feliz o algo así le ponen. No sabes que así su dolor es que sabes que mira un día me di cuenta que me estaba quejando mucho en redes como todo el mundo. Y entonces para eso son la verdad es que sí, pero fíjate que me percaté que aquellas personas de quien yo me quejo mucho les estoy dando voz yo. Totalmente senté cabeza con él y si no les doy voz, pues entonces me estoy quedando callada entre una violencia. Así que decía abrir el banco de Ophelia por cada vez que yo me queje en redes, es un rato, una no esto no me gusta, me queje de alguien, diga lo que sea. Me obligo a publicar una noticia buena o algo bueno o recomendar a alguien y no saben lo difícil que es. O sea, yo les puedo nombrar a la gente que me odia así, pero como él recomienda a alguien si tengo que sentarme un segundo a quien ahora por ahí no saben y entonces no sé si eso comprará que soy mala persona o que así pensamos que tenemos sesgo negativo, que también es verídico. Cuando vemos las notas, las notas al final del semestre no están todas buenas, una mala en esa nos enfocamos. Claro, totalmente con los comentarios en YouTube que son los que los que respondemos. Los comentarios en YouTube que respondemos son los malos, no los buenos, los comentarios positivos, uno negativo. Ahí vamos. Entonces he decidido que hay que hay que aceptar que queremos responderle a ese negativo, pero entonces en el banco implica que luego hay que publicar algo positivo por algún lugar y de eso viene ese esfuerzo un poco. No me gusta. Habrá que abrir la sección en ejes positivos porque exacto. Nuestro banco va muy en. ¿Cuál es el antónimo de herejes? Este el antónimo de herejes, el eje y yo creo que es dogmático. Yo creo que es muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Entonces yo creo que es dogmático el antónimo de hereje porque el hereje busca la opción, la alternativa. Así yo diría que es el dogmático, el dogmático sería. Pues dogmático es uno, una mención de dogmáticos. Y me imagino que ya se habrá hablado de Star Trek en esta en este lugar. Hablamos con el cubierre, no? Cuando vino el cubierre, hablamos de Star Trek, con su 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 web drive, su web drive, si yo conocí a ver los estúpidos que estamos. Ese sí es físico de verdad. Ofe ya lo hizo de vuelta hoy. Totalmente. Sí, 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 yo conocí el cubierre en eventos de Star Trek donde va gente disfrazada y demás. Y él va también. Así yo también me dice bueno, el punto es que en Star Trek hay un personaje que es un androide que se llama data, que tiene una investigación de personaje muy bonita. Data tiene un hermano que es su opuesto, es malvado, tiene sentimientos y se lleva por la fe y no puede pensar científico como data. No es de no hacer pensamiento deductivo, por ejemplo, como data. Cómo se llama? Lord L o R como la creencia. Muy buena data y creencia. Ajá. Y si es así y es así, entonces tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en el episodio. Yo de acuerdo, entonces les dejo para cuando quiero hacer el este cómo iba a ser el otro, el otro podcast de tomáticos, el dogmáticos, el dogmáticos una vez, una vez no más por divertirse. Muchísimas invitamos. Si lo hacemos, te invitamos y hacemos un dogmático. Puedo ser dogmática también. Claro que sí. Eso es excelente, excelente. Pues muchas gracias por venir Ophelia y a nuestra estimada audiencia. Antes de despedirnos, recuerden que este no es el único programa que hacemos en herejes. También tenemos sin libros donde le hacemos entrevistas sin ningún guión a gente extraordinaria que queremos y que nos interesa y ese lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Acuérdense de darle like por todos lados a esto, de echarnos un comentario, suscribirse y seguirnos en redes. Y si no queda nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar. ¡Gracias a todos!